El objetivo fundamental del Congreso es de que pueda reunir a todos los actores de nuestra sociedad, no solamente al ámbito académico en cuanto a sus investigaciones, sino a los organismos de gestión, a la comunidad en general, al sistema educativo, al sistema de salud, que son los que se ven afectados normalmente con la temática del riesgo, del que poco se conoce, y basándonos un poco en el lema de que a quien conoce sobre un riesgo o sobre un evento va a temer menos y va a poder tener una mejor reacción, es que nos reunimos a poder verificar y dialogar respecto de los riesgos de desastre. Este tiene una actividad de precongreso que ya se está llevando a cabo con la disertación de la doctora Iracema Alcántara Yala de México, de la UNAM, que está hablando en este curso, que además tiene validez para doctorado, sobre la gestión del riesgo. Luego va a venir el Instituto Geográfico Nacional, que jueves y viernes hace un seminario sobre la gestión del riesgo y las IDES. Luego en el Congreso, propiamente dicho, que ya se desarrolla en el predio ferial y se desarrolla en simposios. En estos simposios forman parte no solo el ámbito académico. Tenemos la Cámara de Diputados dirigiendo dos simposios en los que habla sobre la política pública y el riesgo de desastre, y las LELE, la legislación y los riesgos de desastre. Se van a hacer los talleres institucionales que van dirigidos a los técnicos y profesionales de las instituciones de gobierno, preparándolos respecto al riesgo. Por ejemplo, una de las conferencias que se van a dictar es del INPRES sobre lo que se refiere a la construcción sísmica. Luego tenemos los talleres educativos, que son gratuitos para los docentes de la provincia de Catamarca. El Congreso en sí mismo es gratuito para los docentes de la provincia de Catamarca. Ellos lo único que tienen que hacer es ir el día 22 a inscribirse en el predio. Pero sí tienen que llevar una constancia de su director de que están ejerciendo en la provincia para tener nosotros claros que son de nuestra provincia, nuestros docentes los que están. Es muy importante que asistan ellos, la familia, los alumnos, porque creo yo que tiene que comprometerse la comunidad frente al riesgo. No esperar siempre la solución desde afuera, sino nosotros mismos tenemos que estar conociendo cuáles son los riesgos a los que nos estamos exponiendo y cómo debemos responder frente al riesgo en cada familia, en cada hogar, en cada institución. Entonces, esto es una actividad de conjunto, transversal, no es de un grupo solamente.